Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, en este caso como bien estáis viendo, estamos en el mapa de Villa, estamos jugando con Capitao, que la verdad que llevaba tiempos en jugar con este personaje, es un operador que utilizo muy pero que muy poco, y nada vamos a ver que puedes hacer, como digo en este caso mapa de Villa, modo de bombas, y vamos a darle caña a tu, en este caso estamos en una partida rápida gente, porque es que literalmente estaba jugando en, he jugado una partida en ranked y otra partida en un ranked, solo, vale, que raro jugar yo solo, con ranked últimamente llevo dos meses sin tocar una ranked jugando solo, la verdad, porque es que literalmente me entraría una úlcera, ya te lo digo yo, si juego una ranked solo, la verdad que como yo soy de que de perder, no me gusta perder ni a las cartas, la verdad que tengo que jugar ranked con colegas y aparte de que me lo paso mejor, ¿no? y me tiro más tiempo jugando y demás, pues la verdad que llevaba como, llevo como dos partidas, tres partidas, he intentado grabar, y literalmente me encontraba a la misma squad, me la he estado encontrando, como dos, tres veces, bro, literalmente eran cinco pavos traijardeando, de una manera, tío, que me daba una pereza, pero una pereza, no sabéis vosotros como, chaval, en serio, pero, pero que a día de hoy, es este lo que juego me cansa, de una manera, tío, super grande, ¿eh? y fíjate que a mí antes me molaba, yo antes jugaba mucho así, ¿sabes? pero es que ya llega un punto, bro, en que literalmente, literalmente te tomas el juego de otra manera, ¿sabes? ok buena, nice, estaba la pava en rojas, vamos, estaba bajando en rojas y es lo que os digo, tío, me daba una, me da una pereza a día de hoy, tío encontrarme una peña, pero traijar, traijar, a unos niveles, tío, de que dices tú pero, bro, yo entiendo que te tomes en serio las partidas, ¿vale? porque lo entiendo perfectamente, porque yo soy igual ¿vale? a mí no me gusta perder, yo no, no me gusta perder ni a las cartas, ya lo digo, ¿vale? pero otra cosa es traijar, tío, pero traijar, tío, extremo, bro, ya sea en cualquier rango, ¿eh? me suda la polla el rango pero, bro, vas a ver una cosa, tío, para eso vete a Fizzit, o vete, no sé si estará Fizzit para ir al 6, por lo menos hace tres años estaba pero que, bro, vete a una scrim, que vas a aprender más, joder, si te quieres meter con tu equipo a practicar alguna estrategia que te ha dicho tu coach o que te ha dicho Manolito 34, bro, métete en una scrim, ¿sabes lo que te quiero decir? y te buscas a un equipo de tu nivel y aprendes más, ¿no? digo yo, yo que sé, bro, no te metas a una ranked que literalmente no sabes ni con quién te vas a enfrentar, ¿sabes? a traijardear ahí, pero modos extremos, bro, en serio, ¿eh? unos franceses creo que eran, bro, una pereza, tío, una pereza que flipas, colgado, te lo digo en serio, tío no sé, tío, de verdad, y yo fíjate que, yo, yo soy así, quiero decir, yo, yo antes literalmente traijardeaba las partidas de una manera, tío pero es que literalmente, a día de hoy, tío, es lo que me cansa más del juego, tío, encontrarme con gente así, ¿eh? que ojo, no estoy diciendo que los traders sean igual que tomarte las partidas, en serio, ni de coña, ya te lo digo yo vamos, hay una diferencia de cinco pavos traijardeando la partida con estrategia, con extra, con cada tontería que literalmente te entran ganas de meter un alto F4 y aunque ganes la partida irte del juego literal, ¿eh? te lo juro, tío, por lo menos a mí, en serio y otra cosa es tomarte el juego, en serio, jugar con tus colegas, en serio, ya está, ¿sabes? intentando ganar la partida, pero ya está, soy, pero para divertirte también, ¿sabes? vamos, vamos a ver qué puta pereza de peña, ya te lo digo vale, a ver, está en la misma zona de cocina, ¿verdad? fíjate que pensaste de no subir vídeos, tío te lo juro, tío, me cansa mucho esta pinta de verdad tú un poco en biblio, ¿no? a mi izquierda, pues ya está androneando justo, ¿no? bueno, impresionante, y ahora me mata mi compañero nah, esto es de locos, bro esto es de putos locos, bro en serio, ¿eh? vamos a ver a mi colega mi colega, mira, venga ay, Dios mío, el señor, tío lo que no me pase hoy a mí, tío que esto es normal y esto ya me lo tomo pues se analiza y simplemente, pues no grabo y ya está, ¿sabes? o yo que sé, ¿sabes? hay días malos y ya está, es lo que hay ya saldrá pero, bro, llega un punto ya, tío en que no te sale nada, tío y como digo, esto a mí ya me ha pasado a varias veces y a todo el mundo que haga vídeos diarios y todo esto y que juegue a videojuegos y todo esto y sobre todo a shooters y demás que no dependa de él la partida lógicamente pueden pasar estas cosas quiero decir es lo más normal, ¿sabes? si hay días en los cuales no das un tiro no das una bala y no te sale nada ¿por qué? porque tienes mala suerte o lo que sea literalmente hoy me está pasando eso y me lo estoy intentando tomar normal pero, bro, es que encima juntas eso y juntas ahora con Peña que me está tocando un tratraiger, tío que llevo aquí como, no sé, bro tipo, me entra mucho cansancio, tío fíjate que quiero grabar porque me gusta grabar ya no es que me guste el juego que me apetezca jugar es que me apetece grabar quiero decir me gusta tanto grabar que me apetece grabar ¿sabes lo que te quiero decir? no, no sé ¿sabes? y por eso juega R6 y por eso estoy grabando esta partida y lo más seguro que la suba ¿por qué? aunque sea una partida de mierda la voy a subir ¿por qué? no lo sé, lo que hay ¿sabes? no sé sin más tipo, me da igual pero vamos, eso lo que te digo voy a mutar a la gente porque si no ya me empiezo a desviar de lo que os estoy diciendo ya sabes que yo soy muy muy así, la verdad me pasa me pasa con todo el mundo, tío en serio me pasa con todo el mundo, tío me hablan por Whatsapp o me hablan por tal o lo que sea me hablan por el chat y es que literalmente me olvido de lo que estaba diciendo te lo juro pero bueno, eso, gente es lo que hay, la verdad vamos a intentar hacer algo ahora en defensa la verdad que en ataque no hemos hecho mucho las cosas como son así que nada vamos allá el hecho vamos a ver qué tal vale, vamos a poner aquí una de esas aquí en la vendería ya que estamos la voy a poner aquí perfecto me encanta nice lo ponemos por ahí vamos a poner otro no sé dónde ponerlo ahora aquí mismo yo que sé me sudo la polla la mente ok vale perfecto y nos vamos a quedar por aquí gente vamos allá el hecho vamos a ver qué tal tío ya es que me da esta cosa, tío porque es como que tengo ganas de grabar, ¿sabes? pero es que literalmente el juego no me deja sacarme un gameplay, ¿sabes? la verdad van a hacer estos lo mismo que nosotros no creo nada o sé a lo mejor sí a lo mejor sí vamos allá vale, tiene un as que lo más seguro que entre por principal ok bro, ¿entra esta peña o qué? ahora tengo un pavo aquí me va a ver con el dron yo creo ok vale un pavo muerto nice bueno, nice mis cojones vale se han ido todos ya de aquí vale van todos por astro no 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 he matado al cero de milagro, tío lo he dejado muy tocado a 20 de vida o así lo habré dejado, tío ah nice try nice try y ahora se me crasea el juego, ¿no? ¿ahora se me crasea el juego? bueno bueno no se me crasea el juego de milagro, gente lo que no me pasa es hoy te lo juro que no me pasará nunca, tío te lo digo en serio, ¿ah? esta mañana se me crasea el juego como como tres veces, ¿vale? ahora estoy probando por la tarde no grabo nada literalmente no no me sale nada no sé impresionante, tío impresionante la verdad pero bueno no pasa nada le he fallado al cero también un poco no voy a mentir las primeras palas han hecho que nos mate el primero, la verdad vale vamos cocina vamos al mismo sitio me va a pillar una cabera, tío vamos a ver si podemos interrogar vamos a ver si podemos interrogar y vamos a ver qué tal cómo lo podemos hacer pero vamos, eso, gente yo qué sé es que me daba cosa, tío subir solo un vídeo hoy ¿sabes lo que te quiero decir? porque es que literalmente mira llevaré sin subir tipo llevaré el subir solo un vídeo al día llevaré sin hacer eso por lo menos un año te lo veo en serio un año entero que un día haya subido un vídeo cien por cien yo os lo digo un año más un año más nunca he subido un vídeo nunca ese día siempre he subido dos o más siempre pero vamos irías así que no haya subido vídeo pues hace dos años o así vamos ni me acuerdo la verdad pero vamos todos los días he subido mínimo dos o tres vídeos al canal y eso vamos no sé es como algo no sé quiero subiros algo ¿sabéis? algún gameplay o lo que sea tío habladme con vosotros o algo porque es que no sé me apetece grabar ¿sabéis? no sé pero vamos vale ok vamos a irnos para arriba del tirón vamos a irnos para arriba ok pero vamos a hacer spampy pero claro no tengo ¿por qué me he puesto la escopeta? esta escopeta es buena parece que abre bastante esta escopeta es buena gente dejádmela abajo en los comentarios no sé la verdad que nunca he probado si soy sincero lo habré probado una vez siempre utilizo no él él sufre la voilà Uff, pues mira Hostia, porque no tiene más cargador Si no me lo hacía, eh Si no me hacía la triple, loco Hostia La escopeta esta, tío ¿Qué pasa? ¿Mata mucho o qué? Joder, tú Nunca La había probado una otra más Y vaya dos kills nos hemos hecho, tío De milagrito la verdad que no nos lo hacemos, tío Qué pena, bro Pero bueno, nos trae, la verdad Nos trae, me ha gustado, me ha gustado la escopeta, tío Me ha gustado La verdad, llevaba muchísimo tiempo sin probarla, tío Tiene de fuser, ¿no? Sí, tiene de fuser Tiene de fuser Hostia, tengo poca batería en los cascos Tengo poca batería en los cascos Y se me ha metido algo en el ojo, gente Se me ha metido algo en el ojo, gente Me cago en la hostia Fuck Bueno, no pasa nada Perfecto Me encanta Ok Vale, ponemos a cargar los cascos, amigos Ok Vale, pues Vamos a seguir con cabera, eh Con escopeta Un descubrimiento, tío Esto es un descubrimiento, ya Ahora que estoy tan viciado con las escopetas, tío Te lo juro que lo que más me divierta a día de hoy Son las escopetas en el juego, tío Te lo juro, eh Es algo que me divierte muchísimo, tío Me lo paso muy bien jugando con escopetas, tío Ya me toca el mapa de Oregón, tío Y es acordarme de niños con Ela, tío Repartiendo hostias como si fueran mañana con la escopeta, ¿eh? Hostia También os digo Menos mal que no teníamos láser Ah, bueno, sí teníamos láser en la escopeta, ¿no? Sí, sí teníamos láser en la escopeta O no No sé realmente Pero sí, yo creo que sí Y literalmente me he salido en la partida no igualada Íbamos Íbamos perdiendo 3-2 o algo así O... Sí, 3-2 o 2-1 No me acuerdo Y literalmente me he salido Me he salido porque me da una pereza que flipas Y fíjate que yo no me suelo salir de las partidas Aunque... Bueno, miento En la partida rápida me salgo a los dos segundos Veo El tema de la peña Veo un poco La ronda juego un poco así al principio Y si veo que tal me salgo Literal, ¿eh? No duro ni 10-15 segundos de media en una partida rápida Ya lo digo Pero vamos Yo que sé, tío Sin más La verdad Ok Vamos allá Wow Hoy me voy a ver la serie, gente Llevo como... Llevo como dos meses Sin verme en una serie o una película Y hoy me voy a ver la... La serie del... Hostia El último robo del cielo o algo así Creo que se llamaba, ¿no? No me acuerdo Me lo había apuntado en Whatsapp Para que no se me olvidase Y creo que se llamaba eso El último robo del cielo o algo así Y te lo juro que es... Es una serie... Bueno, es una película de... De Argentina, ¿no? Y por algo que pasó en Argentina Que es verdad Y la verdad que... Tiene una pinta que te cagas, tío No me puedo aguantar más... Esperándolo en la casa de papel, tío Te lo juro Tengo unas ganas Ok Un descubrimiento también La casa de papel Me dijeron de verla Y te lo juro que... Lo mejor que me ha pasado en la vida Te lo juro Ok Mala Ok Ah, me la quiero hacer Mala Los atacantes colocan un Sedax Junto a la bomba Destruyendo Solo está vivo uno de los atacantes ¡Uf! ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está el de Fusher ahora? ¿Dónde está el de Fusher, eh? Que no lo encuentro Que la bomba está súper grande ¡No! ¿Dónde está el de Fusher, eh? Esto puede ser el mayor fail No, no encuentro el de Fusher, gente No encuentro el de Fusher, gente Míralo Vale, me da tiempo ¡Hostia! Bueno, un vídeo Bastante random Me estáis sentido Pero bueno Permitidmelo La verdad que llevo Pues... Una horita Casi dos horas Intentando grabar un vídeo La verdad que me estaba tocando Ya un poco los cojones Me he metido en una partida rápida Hablo con vosotros Y ya está, ¿no? Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Mañana Vídeos en el canal Tenéis un vídeo más Nos vemos, gente Chao Adiós Adiós